En este casco ruge un silencio plebello, como de tropas mambisas, prestas alto que ha de huello, en este bulbo. Me encuentro en el Policlínico Sur, el segundo más grande del país, con el equipo que acaba de recibir la vacuna Abdala para más de 30.000 personas. El proceso es ya después que el carro refrigerado llega de encomer, con la temperatura adecuada que llegó con 4 grados, se recibe aquí en los refrigeradores que nos han asignado la institución para guardarla. Ahora vamos a proceder a abrir los embalajes y ubicar cada cajita como está establecido. Estamos muy contentos porque ya sabemos que ya la vacunación va a comenzar. Hemos puesto todo nuestro empeño para que todos salgan. Para nosotros es una gran satisfacción. Bueno, imagínense, tantos meses que llevamos nosotros con la situación de la pandemia, la vacuna, la población que a veces también se siente como desesperada por todo lo que está pasando. Es una satisfacción que ya esté la vacuna para la población y que podamos nosotros aportar nuestro granito de arena para que también salgamos adelante. Que hay experiencia suficiente para lograr un control de la calidad de este producto como todos los demás productos que cumplen este requisito. Ahora, la vacuna nos implica una logística más porque nos hacemos más, es decir, ciclo logístico, tenemos que incrementar un ciclo de distribución de vacunas, además de lo que nosotros habitualmente hacíamos en situaciones normales. Y esto implica una dinámica mucho mayor. Como les decía, estamos recibiendo la vacuna a las dos de la madrugada y ya hoy tenemos que ponerla a disposición de la población. Gracias.